Profe, dolorosa derrota, perder en el minuto 90, ¿nos puede dar unas reacciones por partido? Yo creo que en este juego jugamos mejor que en el juego anterior. En el primer tiempo se hizo un buen partido, en el segundo tiempo, tal vez por poco tiempo de preparación, en este sentido la condición física, entonces nos echamos un poquito atrás. Y son cosas del futuro, la otra equipo tenía más fuerza, se vieron encima y nos metieron los dos goles de la manera que se los metieron más por empurrar encima de que tratar de reaccionar. Entonces ya la equipo llegó en un momento en que no tenía más como responder. Yo la única cosa que te digo es que estoy bien contento con los michelos, yo asumo la responsabilidad por la derrota, son cosas de fútbol, estoy preparado para eso. La idea era llegar, ganar, sumar de tres, de tratar de pasar a esa clasificatoria, e infelizmente tenemos que esperar el último partido para ver lo que se hace. El domingo se juega Curacao versus Guyana Francesa, el primer partido. ¿Entiende usted que ellos puedan empatar a propósito para dejar a Puerto Rico fuera? Bueno, ya nos pasó en Bahamas con el 17. A mí no me sorprende si pase de nuevo. Entonces, nos vamos a pensar que no, que la gente va a entrar para jugar y que nosotros podemos, en el último juego, tratar de sumar de tres y con expectativa de pasar. ¿En qué se basó el cambio de Alex Oikonen por Andrés Cabrero en el 1-1? Porque en el primer juego, yo me quedé con Alex todo el primer tiempo, a principios del segundo tiempo, y traté de, con Cabrero, revertir la situación, que era una situación que no estaba pasando con Alex. Cabrero me fue bien en el juego, entonces, como es una competencia corta, tú, muchas veces, no tienes que esperar mucho tiempo para que la gente reaccione. Un jugador no me reaccionó en el primero, en el segundo empecé con Cabrero, que me jugó bien. Só que ya para el segundo tiempo, si, no sé, si por cansacio, entonces tuve que hacer cambios, traté de meter más un jugador en el medio, echar, ya que estaba jugando por el centro, como enganche con Pito, a jugar a la izquierda, que también fue una opción buena, una variante buena. Y yo creo que los cambios a la sede de una, a la entrada de otra, no es motivo de que la equipo tenga perdido el juego. Si pierde el juego, pierde por un planteamiento mío, yo lo asumo la responsabilidad de esto. Ahora tengo que preservar a los muchachos, todos aquellos que entraron, tanto en el primer juego como en el segundo juego, dieron su esfuerzo, fueron solidarios dentro de la cancha, y en ese juego de hoy, en el segundo tiempo, no logramos mantener el resultado. Gracias, Pito. Gracias.